¡Quédate en CC! ¡Quédate en Casa de la Cultura Ecuatoriana! La propuesta ideal para vivir la cultura y el arte desde tu casa. Si eres artista, gestor, promotor o productor cultural, si tienes grabadas tus obras o propuestas culturales y quieres compartirlas, la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus espacios virtuales, web y redes sociales. Envía tus propuestas a comunicación arroba casadelacultura.gob.es ¡Únete a Quédate en CC! ¡Quédate en Casa de la Cultura Ecuatoriana! ¡Quédate en Casa!